Hoy se va a vivir una fiesta con toda la familia, con todos los voluntarios, profesores, con todos los alumnos, exalumnos también, que han pasado por el liceo y que sienten esas ganas también de poder encontrarse. Y es muy especial, es un día muy especial donde se van a vivir muchas cosas, revivir, recordar, agradecer. Bueno, yo soy exalumno de acá, empecé en el 2012, en el 2014 salí y me becaron a otro colegio, al colegio seminario en este caso, y cuando empezás cuarto año, que sepa uno, que es el espacio este de acompañamiento a los exalumnos de jubilar, hice un curso de animadores que ya consiste en esto de animar más a las actividades de acá, campamentos, este Día de la Familia, y eso básicamente, y acompañar a los gurises también. Bueno, hoy estamos festejando los 15 años y estamos preparando el Día de la Familia de una manera muy especial, si bien no es la primera vez que organizamos estas fiestas, pero sí, la hemos enmarcado en un recorrido con tres grandes estaciones, la primera fue comenzar en la gruta, porque lo tenemos como un lugar muy simbólico de la historia del jubilar, ahí se comenzó a gestar junto a los padres de Doñanos todo el sueño de levantar un liceo acá en la zona, puntualmente el padre Rodolfo, que ahora está en Italia, fue el gran inicial impulsor de la idea de un liceo y después, junto con el apoyo de Monseñor Cotuño, se empezó a gestar lo que hoy es el jubilar y que estamos en estos 15 años. La segunda estación de este festejo es lo que se está viviendo en este momento acá en la casa, en el propio liceo, que es un poco como una feria lúdica con un montón de estaciones, acompañado de todos los animadores y exalumnos que están mostrando en diferentes lugares todo lo que es la vida del jubilar, los campamentos, la vida pastoral, las historias de los diferentes proyectos. El liceo jubilar dio una opción más para que las familias pudieran mandar a sus hijos a una institución católica, en la que se trabaja mucho en valores, donde se confía en las personas, donde se confía en los chiquilines, en las familias. Y es un lugar que apuesta a eso, que apuesta a eso, al confiar en los precisos de cada uno. Cuando ingresé al colegio, venía ya con algo de entusiasmo de venir acá, porque siempre quise, pero salí con una familia. Acá es como el lema, también es tener una familia, ¿no? Una segunda familia, y de veras salís con eso, porque el acompañamiento que te da acá es increíble. No solo cuando sos alumno, sino cuando salís y cuando ya egresás, ¿no? Y es eso, más que nada, saber que contás con ellos en todo momento. Hoy en particular es el Día de la Familia, que es una fiesta emblemática dentro del liceo. Y bueno, es donde vamos a tirar la casa por la ventana, donde estamos invitando a todo el mundo a sumarse, a vivir, a encontrarnos, a compartir el almuerzo juntos, a compartir la celebración también al final con el Cardinal Daniel Esturla. Vienen estos 15 años los que estamos como celebrando de alguna manera el camino virtuoso que ha tenido este proyecto, que si bien se inició como dando respuesta a una necesidad particular de educación a los chicos que estaban a nivel del ciclo básico, hoy se ha convertido en un gran proyecto que, bueno, uno de los grandes logros, los fundamentales, la cantidad de familias que van encontrando caminos de superación en sus vidas por medio de la educación, ¿no? Chicos que ya están a nivel universitario, gente que ha ido trabajando, muchachos que han viajado a Europa. El prestigio que va logrando el jubilar a nivel nacional e internacional por las instituciones también. Y bueno, y todo eso, a mí me gusta como destacar que es el esfuerzo cotidiano de muchísima gente que trabaja, de muchísima gente que ha aportado en toda la historia del liceo en estos 15 años y todos aquellos que siguen confiando en el proyecto, ¿no?